¡Hola ciudadanos de las Islillas! Bienvenidos al canal de Barbie GZ y bienvenidos a un nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons. Y este es así un pequeño vídeo guía de cómo conseguir la regadera de oro. Ya lo sabréis todo el mundo seguramente, muchos ya la tendréis, otros vamos ahí poco a poco a nuestro ritmo porque como vamos dejando un montón de porquerías tiradas por el suelo, pues pasa lo que pasa. Vale, la regadera de oro nos la van a dar cuando tengamos 5 estrellas en nuestra isla. Así que voy a entrar y comprobar si aún mantengo las 5 estrellas porque con Alicea ya lo tengo, ya tengo la regadera y demás. Pero vamos a ver con mi otro personaje, ya que cuando estaba aquí grabando mi buzón he dejado un montón de cosas tiradas por el suelo. Ahora ya está todo recogitito y limpio, pero no sé si Canela me lo habrá actualizado o no, así que voy a echarle un vistazo. Pero la regadera de oro, la receta de la regadera de oro nos la dan con 5 estrellas en la isla. Vamos a cruzar los dedos. ¡Es de 5 estrellas! ¡Sí señor! No es tan difícil conseguir 5 estrellas en la isla, de hecho yo solo tengo decorada una tercera parte de la isla. El resto son todo flores silvestres y árboles y bichos puestos en exposición. Vamos a ver qué opinión nos dice. No sé cómo acabé en este nido de bichos, en esta madriguera de gusanos, pero me encanta. ¿Este tiene pinta de ser Camilo? Pudiera ser, ¿no? Lo hemos logrado, tenemos la máxima puntuación. Sí señor, Pancelán empezó siendo una isla desierta y mírala ahora. Bueno, no, Barbilla no, ha sido Alicea, mi otro personaje. Pero es igual, cuando tenemos ya las 5 estrellas nos dan las instrucciones para fabricar una regadera de oro. ¡Bien! Aunque yo ya paso de regar las flores. Ya cuando llueva, pues ya crecerán. Ya tengo suficientes. Tengo casi todas híbridas. Me faltan las rosas azules, pero esas son súper complicadas. Y me faltarían tulipanes morados también. Pero ya tengo las doradas y todo, la rosa dorada. Pero como tampoco voy a utilizar mucho más, ya me va bien. Pues... Voy a quejarme, ya que estoy aquí voy a quejarme de un vecino. A ver si por casualidad le da por echarla. A ver. Sí, 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 sí. ¿Y por qué no le echas directamente de la isla? Señores de Nintendo, en serio. Deberíais poner la opción de echar directamente a los habitantes que no te gusten de la isla. Es su forma de hablar. Ahora, venga. Te voy a decir que sí, porque... Tampoco me he dejado la opción de echarla. Ahora, venga, pues ya nos vamos. Esto ya era por rematar, ¿no? Y ahora ya tenemos... Tico, tico, ti. La nueva receta. Vamos ahí. Aquí está. Novedad. Regadera de oro. Recordad que este es mi personaje secundario en mi partida principal. Porque Edu me plantó una tienda ahí en mitad de la isla y lo dejó abandonado. Así que yo lo que he hecho ha sido pagar toda la hipoteca de la casa para que sea una casa súper grande. Y la estoy transformando en un restaurante. Y cuando ya tenga el diseño definitivo del restaurante haré un vídeo de construyéndolo desde cero para que veáis cómo lo hago. He visto que ha habido gente que le ha gustado lo del jardín de bollito y también lo voy a hacer lo mismo con los demás jardines. Con el mío no. Bueno, lamentablemente el mío no lo voy a desmontar y volver a montar porque es muy lioso. ¿Vale? Es muy lioso. Y este es mi jardín. Así que lo podéis ver aquí. Luego en su momento haremos una visita por toda la isla con sus cosas y demás cuando esté todo completado. Pero mi jardín es que es muy lioso porque fueron varios directos haciendo cachito a cachito. Y no, me puedo morir. Si lo desmonto y lo vuelvo a montar me puedo morir en el intento. Me da un pachús. Pero los mini jardincitos de mis residentes, pues sí. Que no los tengo todos hechos. Y bueno, el paseíto este si queréis, pues también. La próxima que voy a hacer es la casa, el jardín de Marina. Que, Dios mío, me encanta cómo me quedó este jardín. El de Bacarena al final me costó, pero también me ha gustado cómo ha quedado. El de Bollito ya hemos visto cómo se hace. Y también enseñaré el de Brito, que sirve para cualquier deportista. Así que chicos y chicas, espero que os haya gustado esta pequeña guía más información extra. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!